... Lo decíamos antes de la pausa, amigas y amigos, con Gerardo Zambrano podemos hablar también de agricultura, ganadería, agricultura, agricultura, ganadería. Temas que están tan entrelazados aquí en nuestro país, sobre todo al influjo de una agropecuaria, de un sector agrícola que está en desarrollo, permanente desarrollo, además de una ganadería que como decíamos al principio de este programa está en un excelente momento. Amena y variada la conversación con Gerardo, esta que continuamos con todos ustedes. A ver, yo creo que Uruguay es un país ganadero. A veces algún arrocero se enoja o de repente algún agricultor se enoja, pero es un país ganadero. Su estructura de tierras, su clima, pero básicamente su estructura de tierra hace que la ganadería pueda crecer mucho más. Hasta la idiosincrasia de sus productores. Exactamente. O sea, la agricultura para mí tendría que estar concentrada en una zona litoral de Campos Bueno, ya conocidos y reconocidos. Lo que pasa es que hubo un momento donde hubo dos factores. Uno, el aumento importante de los valores de las hojas, por decir algo. Y otro, el momento de Argentina. Acá Jorge Valle siempre decía dos cosas. Una decía, acá hay que agradecerle a Hernandarias que introdujo la ganadería y después hay que agradecerle a los Kirchner que introdujeron la agricultura. Porque los que trajeron la agricultura realmente arriesgando y con una filosofía, una mentalidad distinta, realmente fueron los argentinos. También se llevaron muchos palos, pero los argentinos son los que de alguna manera dinamizaron la parte agrícola acá, que hoy se mantiene. Y dejaron enseñanzas. Sí, por supuesto. Y hoy se mantiene, no en los mismos niveles, pero sí se mantiene en un porcentaje importante del país con esa cultura. Entonces, yo diría que, pero lo que sí quedó claro, es lo que tú comentabas, la agricultura y la ganadería son absolutamente complementarias. Uruguay no tiene campos, salvo muy escasos, como para hacer una agricultura continua. En todos los casos tiene que ser una agricultura asociada a lo que es la pastura, y la pastura viene asociada a la producción de carne. Y otro tema, además, que está muy vinculado con la aplicación de nuevas tecnologías. Cuanto más cerca esté la agricultura de la ganadería, mucho más fácil de acceder en ciertos momentos a una alimentación totalmente necesaria para la terminación de ganado. Sí, sin duda. O sea, por lo que hablábamos hoy al principio, la gente se acostumbró, y los ganados también, a tener complementos nutricionales en las distintas etapas de producción. Entonces, en ese aspecto, hoy, volvemos a los costos país, al costo del combustible, a los costos de los fletes, hoy cualquier cosa que vos quieras hacer lejos, tenés una ganadería en un charro largo, y tenés que llevar la comida de otro lado muy lejos, realmente se te complica si no estás ahí en la zona. Por suerte, hay desarrollos en las distintas zonas del país, en todos los departamentos, donde hay posibilidad de generar comida para producir carne. De cualquier modo, hay tanta complementariedad entre la agricultura y la ganadería, que si le va mal a la agricultura, la ganadería lo siente, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo. Y lo que pasa es que agricultores, agricultores, solo hay muy pocos. Entonces, todos de alguna manera, y perdón, y cada vez más gente agricultora se está volcando a complementarlo con la ganadería. Es como cuando los invernadores, los invernadores eran solo invernadores, porque un día los invernadores veían que la ecuación de la reposición con respecto al gordo no le daba y de alguna manera empezaron a formar algunos rodeos de cría que sustentaban parte de la necesidad del complemento ideal para el negocio. Entonces, las cosas como que se van adaptando. Y acá en la agricultura, en el Uruguay, por la condición que dejemos recién, yo creo que se complementa muy bien con el tema de la ganadería, sin duda. Como sos un tipo muy informado, seguramente sabrás que el gobierno y las entidades rurales y las aseguradoras están tratando de generar un mecanismo de seguros para reactivar la agricultura en el Uruguay. A ver, yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible, después de este último palo de este verano, que va a quedar mucha gente lastimada y mucha gente por el camino. Realmente hay que buscar herramientas, porque ¿qué es lo que tiene la agricultura? La ganadería son ciclos largos. La ganadería, como te decía yo, es un negocio pobre, es un negocio de baja rentabilidad. La agricultura, no. La agricultura es un negocio de riesgo, es un negocio de alta rentabilidad, o no, en función de... Pero también te da revancha acá a seis meses. O sea, vos tenés la... Ahora está todo enfocado con la mala cosecha de verano, enfocado a lo que puede ser... Y al alcohol. Claro, a lo que puede ser los cultivos de invierno. Y bueno, eso como que tiene revancha y cuando vos estás en la máquina, como que la revancha la tenés que aceptar y ya están las condiciones. Pero para eso precisás financiación y no tenés que ahorcar en un problema complicado como el pasado a los agricultores, sino que buscar las garantías que quieran las financiaciones necesarias, pero darle respiro para que la gente se reponga. Y que la madre naturaleza sea benévola en algún momento. Eso es la verdad que... Yo creo que hasta ahora ha venido muy bien. Tuvimos ese trapié de este verano. En general hemos venido de años muy buenos. Y yo creo que el clima, inclusive en ese cambio climático, que para mí lo hay, por más que Bush creo que se retiró de... Bush no, Trump. La verdad que acá se ha ido transformando un clima casi tropical, con humedad, con calor, fuera de estación. Bueno, los inviernos siempre están, pero yo creo que acá el clima yo creo que va a venir siendo favorable. ¿Cómo ves el dólar en toda esta ecuación, tanto para ganadería como para agricultura? Magia. Y bueno, el dólar para mí necesariamente... O el tipo de cambio, ¿no? Más que el dólar. Sí, yo diría, el dólar necesariamente tiene que subir. O sea, está subiendo en el mundo, está subiendo en la región más que acá, y acá, por más que lo quieran frenar, yo creo que son cosas que van a ir siguiendo. Lo que pasa es que hay muchas... Es muy complejo el tema, y yo no soy economista, así que no se lo voy a poder aclarar a nadie, pero está asociado a la inflación, y la inflación está asociada a toda la parte salarial, y la parte... O sea, hay toda una rosca compleja que evidentemente hace que el tipo de cambio para el gobierno trate de que no dispare. Pero para mí es imprescindible esta película, creo que ya la vimos, y en algún momento, si no se hacen las correcciones adecuadas, yo creo que el tema explota, como ya lo hemos visto explotar. Y acá hay un déficit fiscal, que es la madre de la criatura, y que realmente de ahí hay una consecuencia dentro de la economía de un montón de factores, como el costo del Estado, que realmente hace inviable cualquier producción sumada al costo del Estado, el combustible, la energía, etc. Pero la presencia del dólar en el mercado es fundamental, de la plata, en definitiva. Sabemos que hay dificultades para cobrar a quienes deben, dificultades para pagar quienes deben insumos, maquinarias, rentas, en fin, una cantidad de cosas, y la plata no aparece, y dónde está, y cómo se genera, y cómo se reactiva todo esto. O sea, Uruguay es un país netamente dolarizado, no es como de repente Argentina, quizás, o como Brasil, que no lo es. Entonces, la dolarización hace la importancia que tiene el valor del dólar para los exportadores y para los importadores, porque el dólar bajo ha beneficiado un montón de importadores, y evidentemente ha beneficiado el consumo interno, pero el dólar al estar a lo que debería estar, porque el país nuestro es productor y exportador, o sea, nosotros vivimos en las exportaciones. ¿Cuánto más tiene que subir el dólar? Ah, yo no podría decirte, pero para mí tendríamos que estar hablando de un 10-15% arriba, ¿no? O 20, no sé, pero yo te diría que está bajo, está bajo, que suba, ese ser un mago, y la tendencia general es así, con otra dificultad que tiene Uruguay, ¿no? Que hoy mirás Estados Unidos, la economía crece, el dólar se fortalece, las tasas suben, y Uruguay está con un endeudamiento realmente muy, muy importante comparativamente. Así que hay un panorama complicado en la economía nuestra y el sector agropecuario sin duda es el único que puede salvar esta petiza. En suma, el precio del dólar no es lo único que el país necesita para reflotarse. no, acá, acá a ver, son un montón de factores, acá el factor más complicado es el déficit fiscal y el déficit fiscal se debe, ¿a qué se debe? Que uno gasta más de lo que entra, entonces cuando vos en tu casa o en la empresa, vos gastás más de lo que te pasa y lo hacés durante mucho tiempo, llegás a tener un agujero difícil de cubrir, entonces eso es lo primero que hay que combatir y para eso ¿cuáles son los elementos más complicados? y bueno, el costo del Estado, ¿en qué hablamos? Empleo público, ¿qué hablamos? Energía, ¿de qué hablamos? Combustible, ¿de qué hablamos? La parte impositiva, ¿de qué hablamos? Toda una reivindicación salarial compleja, ¿de qué hablamos? De planes sociales, que algunos, nadie está en contra de los planes sociales, porque todo el mundo te agarra enseguida, sino que uno cree que los planes sociales tienen que tener una contrapartida, no pueden ser planes sociales para atender a la gente que no haga nada. Entonces, toda esa política del Estado y de gobierno es la que realmente complica al desarrollo, diríamos, de los otros actores. Y otro dato que no es menor, Uruguay tuvo una desinversión en el año pasado. Vos, si no tenés inversión, no tenés crecimiento en la parte laboral, no sos general riqueza, y no conseguís trabajo. O sea que, realmente, el tema de la desinversión, acá lo que hay que buscar en un país como el nuestro es inversión. Bueno, acá hay desinversión. Acá en el año 2017 hubieron 112 empresas que se prestaron a concursos, más que en la época del gobierno de Valle en plena crisis. Entonces, cuando vos ves esos factores, decís, bueno, que ves el consumo, que ves que la gente desmueve, que tiene acceso al crédito, que viaja, porque la verdad que ves una movida interna así, que es el consumo. Pero eso no es la economía del país y mucho menos justo que se van a ver afectadas para adelante. Hace pocos días, el presidente de la República ante un planteo del PIT-CNT dijo no a nuevos impuestos. ¿Cómo analiza esto el sector productivo, el sector empresarial? La pregunta está planteada, ¿me la contestás después de la pausa? ¿Cómo no? Ya volvemos, amigas y amigos.